Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto, endereza en el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, y no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Esto sucedió en Betania, al lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Sesión 23 Comienza el ministerio de Jesús Las áreas del centro de la ciudad no serían lo mismo sin los vendedores callejeros, los taxis, algunos indigentes y el predicador de la esquina. Estos predicadores no son como un reverendo común. Algunos incluso resultan algo aterradores y te preguntas si olvidaron tomar su medicamento. Aún así, ellos permanecen en una esquina de la calle proclamando que Dios tiene una solución para el problema eterno de las personas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el plan de Dios para recuperarnos? Hemos visto cómo se desarrolla durante más de dos mil años a través de Israel. Malaquías nos dice al final del Antiguo Testamento que el próximo profeta que hable nos va a dar la solución. Después de cuatrocientos años de silencio de Dios, el profeta emerge. Su nombre, Juan el Bautista. Pero él tampoco es el clásico predicador común. No, es un tipo harapiento, excéntrico y bohemio que vive en el bosque. No tiene credenciales y come bichos y miel. Espero que al menos le pusiera miel a los bichos para endulzar el sabor de los insectos. Juan el Bautista, como el predicador de la calle, estaba un poco loco. Sin embargo, Juan también quería darnos la solución a nuestro problema eterno. Finalmente va a presentarnos la solución de Dios para recuperarnos a todos. Entonces, Juan emerge del desierto, quitándose las patas de saltamontes de los dientes, y comienza a hablar. Las personas lo miran. Cuando los líderes judíos le preguntan, ¿Quién es? Les contesta, Soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Debieron saber de inmediato quién decía Él qué era. Eso es exactamente lo que el profeta Isaías y el profeta Malaquías dijeron que diría. Juan nos dice que la solución no es un qué, sino un quién. Y tenemos que entender quién es Él antes de entender lo que vino a ser. Lo que va a ser sólo será determinante si es quien dice ser. La primera vez que Juan y Jesús se encuentran, Jesús le pide a Juan que lo bautice. Juan se siente incómodo con esto, pero Jesús insiste. Cuando Jesús es bautizado, el cielo se abre y el Espíritu de Dios desciende sobre Él como una paloma. Luego una voz desde el cielo dice, Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. Mateo 3, 17. Aquí tenemos la presencia de la Trinidad en un suceso importante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El primero en revelar la identidad de Jesús es Dios mismo. Jesús no es cualquier persona. Es el Hijo de Dios. El Espíritu luego lleva a Jesús al desierto. Él ayuna durante cuarenta días y cuarenta noches. Está hambriento. Cuando nuestra carne es débil, somos más susceptibles a caer en la tentación. Y Satanás se aprovecha de este momento y lo tienta con tres cosas muy apetecibles. En cada ocasión Jesús resiste y responde citando las Escrituras. Ese es un recordatorio de lo bueno que resulta conocer las Escrituras y atesorarlas en el corazón para responder cuando la tentación se presenta. Al final Jesús no sucumbe a ninguna de las tentaciones. ¿Por qué? Él no tiene pecado. No tiene culpa. Luego vemos a Jesús acercándose de nuevo a Juan, mientras Juan grita, Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al segundo día, Juan ve a Jesús de nuevo y dice, Aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Quién es Jesús? Juan dice que es el Cordero de Dios. Ningún judío podría haber malinterpretado lo que Juan dijo. El Cordero joven, inocente y sin mancha del Antiguo Testamento. Era aquel cuya vida sería sacrificada y cuya sangre pagaría por nuestros pecados. Vimos esto el día de la Pascua en Egipto, cuando la sangre del Cordero fue aplicada al lintel de la puerta de las casas judías. En el desierto y en Canaán, un hombre le llevaba un cordero o un becerro al sacerdote. Ponía su mano sobre la cabeza del animal inocente y oficialmente le transfería todos sus pecados y culpas al animal. El sacerdote después le cortaba la garganta al Cordero o al becerro y su sangre caía en un tazón. Luego esa sangre era llevada al altar para el perdón de los pecados. Juan declara que Jesús es el Cordero Supremo, el Cordero de Dios. Más tarde vemos a Jesús en una boda con sus padres. En cierto momento, el vino se acaba, María obviamente sabe quién es su hijo y le propone un desafío. Jesús, ¿por qué no haces algo al respecto con esto? Tal vez eso fue aprovecharse un poco de la situación. Jesús le contesta, ¿por qué me estás involucrando en esto, mamá? Todavía no es tiempo que salga al público. Entonces Jesús convierte el agua en vino, y no en cualquier vino, en el mejor vino. Los invitados pensaron que el novio había guardado el mejor vino para el final. El secreto de Jesús estaba a salvo por ahora. Pero esta es una de las muchas señales de que Él es el quién que hemos estado esperando. Luego llega el tiempo en que Jesús revele quién es. Con los doce discípulos a su lado, comienza a enseñar y a sanar a las personas. Jesús se convierte de inmediato en el rumor, dondequiera que va. Algunos concluyen que es el Mesías. Otros se sienten perturbados por lo que dice. Más tarde Jesús, ahora en Jerusalén, recibe una visita inesperada en la noche. Se trata del fariseo Nicodemo. En esta conversación, Jesús hace una de las declaraciones más claras de quién es y por qué vino. Él dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Jesús es el Hijo de Dios, que vino desde la historia primaria a nosotros, para vencer a la muerte y ofrecernos una relación eterna con Dios a todos los que creemos. No sabemos cómo respondió Nicodemo a la conversación con Cristo esa noche, pero sabemos que ayudó a un creyente en Jesús, un caballero llamado José de Arimatea, a enterrar el cuerpo del Señor. Creo que llegó a nacer de nuevo. Cuando Jesús va de regreso a Galilea, decide pasar por Samaria. La mayoría de los judíos se desviaban de su camino para evitar Samaria, ya que despreciaban a esas personas. Pero Jesús no. Al mediodía, va a un pozo y se encuentra con una mujer. Y comienzan a conversar. Ahora, un hombre judío, ni muerto, hubiera tenido una conversación con un samaritano, mucho menos con una mujer. Jesús sí. Las reglas estaban cambiando. Jesús ve en su corazón y la historia de su vida, y ella sabe de inmediato que Él no es un sujeto común. La mujer dice, Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Juan 4, 25, 26. Ella entonces vuelve corriendo a la ciudad y da su testimonio, y nos cuentan que muchas personas creyeron. Esa buena noticia que Dios le promete primero a Abraham, no es sólo para Israel. Todas las naciones serán bendecidas. Dios le da la oportunidad a todos de volver a Él. Por el momento, se dan las condiciones para seguirlo y para matarlo. Jesús viaja por Galilea enseñando y sanando a todas las personas. En cada ocasión, da pruebas de que Él es quien dice ser. De modo interesante, también echa fuera de la gente a los demonios, espíritus malignos que residen en las personas y oprimen sus vidas con depresión, ira, confusión y enfermedades. En varias ocasiones, los demonios salían y reconocían a Jesús como Dios, pero Jesús evitaba que los demonios hablaran. Sin embargo, no todos le creían. En una ocasión, Jesús sana a un hombre de lepra y le dice al hombre que sus pecados le son perdonados. Los maestros de la ley escucharon esto y declararon, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados aparte de Dios? Tienen razón. Pero no ven a Jesús de Nazaret como Dios. Por eso no son conmovidos con su muerte. Este capítulo termina donde comenzamos, con Juan el Bautista. Él está en prisión y le manda hacer una pregunta a Jesús. ¿Eres tú quien habría de venir o tenemos que esperar a alguien más? Juan sabía que lo más probable era que perdiera la vida por su proclamación atrevida del Mesías. Quería saber que Jesús era el elegido. Es comprensible. Jesús le envía un mensaje que le da una respuesta final a Juan. No mucho tiempo después, cuando su popularidad y también la oposición a Jesús siguen creciendo, decapitan a Juan. Él murió sabiendo quién era Jesús. El Dios de la historia primaria entró a la historia secundaria para darnos la solución final a nuestro más grande problema. Se llama Jesús. Antes que sepas cuál es la solución, tienes que saber quién es la solución. Lo que Jesús va a hacer en los siguientes tres años, Dios. Aunque resultó heroico en su momento, no importa para la eternidad, a menos que Él sea quien decía ser. Dios en persona, en carne y hueso. Nos enfrentamos a la misma decisión que todas esas personas que se encontraron con Jesús cuando caminaba en la tierra. Dios Padre nos mandó a Dios Hijo para que hiciera lo que nosotros no podíamos hacer solos. Dios mismo es la solución que hemos estado esperando todos estos años. Tal vez debemos pararnos a escuchar la próxima vez que pasemos cerca de un predicador callejero. Posiblemente no está tan loco como creemos.